Las cámaras de seguridad del local, de este local, grabaron toda la secuencia de este robo. Pero claro, imposible identificar al ladrón, por más que las imágenes sean verdaderamente nítidas, porque en tiempos de pandemia este hombre se presentó armado con una gorra, tenía puesta una capucha y además el obligatorio tapabocas. Fue cuestión de segundos, ingresó, amenazó al empleado, se llevó el dinero de la recaudación, el celular y las llaves del local, por lo que el trabajador quedó encerrado. Tenía una gorrita y bueno, ahora sumado al barbijo, como que prácticamente no se le ve nada. Allí se lo ve en la imagen captada por la cámara de seguridad. Con gorra y prolijo tapabocas de color verde, el solitario delincuente aprovecha el momento de poco movimiento en el local para apuntar al empleado y robarle. Ocurrió en pleno horario comercial sobre la transitada avenida Aristóbulo del Valle. En horario del atardecer, el empleado estaba trabajando a puertas cerradas y bueno, en un momento llega un cliente a comprar, que había venido anteriormente, unos minutos antes, y bueno, muestra un arma, amaba mostrar un arma, el chico no la vio bien por el susto, y se llevó dinero de la caja, cambio de la caja, el celular personal del trabajador y un celular que tenemos nosotros para comunicarnos entre sucursales. En zona de cámaras urbanas, nos volvemos a preguntar si alguien pudo ver en directo el momento del robo. Como si fuera poco y antes de retirarse del lugar, el delincuente encerró al empleado en el baño y lo dejó incomunicado. Lo peor que fue que el chico lo encierra en el baño, el ladrón al empleado, y cuando se va, también cierra la sucursal con llave y se lleva la llave, o sea que lo dejó encerrado, incomunicado, y bueno, tuvo ahí unos minutos encerrado, tuvimos que ir nosotros a poder abrirle después, así que bueno, un momento feo. Seguramente ha quedado afectado, ¿no?, este empleado. Y sí, sí, lógico, ahora estamos viendo de cerrar todavía un poquito más temprano, pero bueno, se reduce la jornada, se complica todo. Estamos hablando de Aristóbulo del Valle, por lo que significa esa avenida en cuanto al movimiento. Avenida muy concurrida, la zona está muy iluminada, tanto por el alumbrado público como por nosotros, pero bueno, uno ya no sabe qué hacer.